Ya estoy medio ready Para el concierto de J Balvin y Ray A nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así ¡Muena más! Y el coro dice Vamos arriba Síguelo, vamos Vamos, dice Ay si no hubieras el amor bonito que me makaste guau Ay si no hubieras el amor bonito que me kaste aquí Ay si no hubieras el amor bonito que me fast i time Y quizás ahora ya no nos queda nada Que el amor de mi vida si te vas No quiero decirte Ojalá que lo que busques Alga más de lo que pierdes Que el osito te acompañe Y que te vaya a ver Ojalá que lo que busques Supe que tú eras para mí Es que a mí me gustas solo tú, tú, tú Tenemos cosas en común La noche se vuelve Vuelando contigo se pone bien Me digo vale, ella me dice goodbye Me digo nena como tú ya no hay Dice que tiene novia, bueno yo no le creo Dice que se cumplió cada vez que la veo Dice nada, música y lo que yo quiero Que baila contigo nena, pero yo no puedo No puedo, me dice yo no quiero Pero se complica, yo no entiendo por qué está Pique, 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 pique Demasiado pique, 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 pique Si no la salgo pa' la izquierda Se va pa' la derecha No sé lo que me pasa, contigo ya no quiero Solo quiero y me voy a pasar contigo y me voy a pasar contigo y me voy a pasar contigo y me voy a pasar ya quiero estar entre tus brazos y me voy a formar tus labios que no es mi como te desvamos y vivo tu nombre otra vez porque te extraño desde aquel noviembre cuando soñamos juntos a querernos siempre y me duele desde el frío noviembre cuando las luces caen voy a morir por siempre tu nombre sin ti es el fin de la lluvia me estoy llorando ante todas mirando media mirando media con tu mirada toda vida me estoy llorando como quisiera poderla olvidar pero sé sé que no lo puedo evitar yo quiero que si pueda ser en mi vida yo quiero que en mi vida sea mi amor te guarde te guarde esta tu y todo cambiando mirando mirando mi vida todo que tú puedes ver que te esperas que te espera yo quisiera yo quisiera ser tu llanto es el que viene el sentimiento fuerte fuerte lo que haces tu te metiste en mi ser encendiste la luz te llenaste de fe tanto tiempo pero al fin me encontré tan perfecta como te imaginé como te imaginé como alguna luna que me me te vuelve es que me llevo a perderte a más nunca vente me llevo a aceptarte lo nuestro ya se acaba el lo se 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 no se 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Para que lo pongan noche No recuerdo lo que sucedió Pero llego a casa en la noche El amor lo estudiaba y el amor Ah, ah, ah Ah, ah, ah Cereamos, nos arreglamos Nos mantenemos desaperonados Nos amamos a la vida No te quiero mover la cabeza Y empezando como ves Mi música no discrimina a nadie Sin miedo a mojar Y toda mi mente se mueve Y nadie por cómo los tiene A como si cada gente tiene Ninguno nos quiere, nos quiere Y toda mi mente se mueve Y nadie por cómo los tiene Cada música que entrepiene Mi música no tiene Fuerte bailando y se balancea ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!